Veamos cuatro conceptos teóricos antes de empezar. En el juego del Pong el personaje principal es una pelotita. Esta pelotita tiene una posición X, que es la distancia del borde izquierdo de la pantalla al centro de la pelota, y una posición Y, que es la distancia del borde superior de la pantalla al centro de la pelota. Por otro lado, tenemos una VX, que será la velocidad con la que la pelota se desplaza a izquierda o derecha, y una VY, que será la velocidad con la que la pelota se desplaza arriba o abajo. De forma que si la VX es positiva, irá hacia la derecha, y si es negativa, irá hacia la izquierda. Si la VI es positiva, caerá, y si la VI es negativa, subirá hacia arriba. Para empezar a implementar nuestro juego del Pong, lo primero que hacemos es cargar Processing. Dentro de Processing, abriremos, dentro del Setup, una ventana de unos 450 por 450. Ejecutamos. Y aquí tenemos esa ventana. Dentro de la función principal Draw, vamos a hacer que borre la pantalla con un color negro, y que dibuje una elipse, es decir, una redonda. La posición de la redonda, como decíamos en el dibujo, va a ir indicada por la X y por la Y, que va a ser el lugar donde va a estar situada. Vamos a empezarla en el 100 y en el 100. Y aquí, en vez de un 10 a la X, le pondremos una X a la elipse y una Y. Y la elipse se dibujará en el punto 100-100. Si dentro del Draw, que es una función que se va repitiendo continuamente, le decimos que a la X le sume, por ejemplo, 3, veremos cómo la pelota se va moviendo hacia la derecha. Y si le decimos que a la Y le sume 3 y comentamos la instrucción anterior, veremos cómo la pelota baja hacia abajo. Este 3, en un movimiento rectilíneo uniforme, sería la velocidad, que ahora mismo es constante, siempre vale 3. Si la pusiéramos negativa, iría hacia la izquierda, y si la Y la hacemos negativa, subirá hacia arriba. Vamos a hacer que este 3 no sea un valor constante, sino que sea otra variable. El programa que tendremos es exactamente el mismo que ya teníamos antes. Vamos a cambiar este menos, vamos a poner un más para que le sume la velocidad, y vamos a comentar la Y. Vamos a quedarnos solo con el incremento en X. Y vamos a hacer rebotar la pelota en el borde de la derecha. Para ello, vamos a utilizar un condicional de tipo Y, y le vamos a decir que si la X es más grande que el borde del final de la pantalla, cambie la velocidad y la ponga negativa. De esta forma, empezará a restarle y volverá hacia atrás. Como podéis ver, el rebote sucede solo a la derecha, y sucede cuando la pelota ya ha sobrepasado un poco la pantalla. Así que vamos a restarle la mitad del ancho de la pelota a este 450. Vamos a restarle, por ejemplo, 22. Con lo cual nos quedaría 428. Y por otro lado, con otro condicional, le vamos a decir que si la pelota es más pequeña que 28, rebote y ponga la velocidad en positivo. Así rebotará en el otro lado. Cargamos, rebota a la izquierda, y también rebota a la derecha. Estas dos condiciones podríamos juntarlas en una sola. Podríamos hacer una condición doble, que salte tanto cuando la X es más grande de 428, como cuando es más pequeña de 128, y que lo que ha de hacer es multiplicar la velocidad en X por menos 1, con lo cual invertirá su valor. Y si es positiva la hará negativa, y si es negativa la hará positiva. De esta forma nos hemos ahorrado una instrucción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!